Música Nuevamente desde el canal del Congreso de la República en nuestro programa A Quién le sirve su ley En esta oportunidad nos acompaña el doctor Eduardo Enríquez Maya quien muy amablemente ha llegado a las instalaciones del canal del Congreso de la República hace parte del Partido Conservador y pertenece a la Comisión Primera Constitucional Permanente de esta corporación Senador, gracias por estar con nosotros Gracias William, es un honor estar en su programa Tenemos que empezar por el tema de las reformas constitucionales La idea con este programa del doctor Eduardo Enríquez Maya es explicarle a todos los televidentes, a los colombianos las normas que diariamente se tramitan al interior del Congreso de la República no solamente proyectos de ley sino actos legislativos que son las reformas constitucionales Usted presentó tres reformas que me parece que es importante para todos los televidentes darles a conocer en qué momento se puede volver a dar el tema de la reelección en nuestro país o cuándo se puede volver a dar el tema de la reelección Usted que presentó este acto legislativo, doctor Eduardo Enríquez Maya Mire William, yo soy el autor de la reforma constitucional que tiene que ver con la prohibición de la reelección presidencial por supuesto, acompañado por la bancada del conservatismo y respaldado por todas las bancadas que tienen asiento en el Congreso de la República Pero yo le hago una interpelación, ahí también participó el Centro Democrático Por supuesto Y estuvieron de acuerdo Con aportes fundamentales No estuvieron totalmente de acuerdo Con la prohibición de la reelección Con la prohibición absoluta Así es Y son posiciones respetables Totalmente, claro ¿En qué consiste de hoy en adelante esta reforma constitucional? Ya no habrá reelección presidencial en Colombia Si en el futuro se quiere modificar esta prohibición O esa figura Constitucional Solo lo puede hacer el pueblo O bien, a través de un referendo de iniciativa popular Que también tiene que llegar al Congreso Tendría que llegar Tendría que llegar al Congreso de la República O a través de una Asamblea Nacional Constituyente Mire lo importante El Congreso por iniciativa propia O sea, a través de un acto legislativo No podría reformar la Constitución El Congreso de la República después del fracaso Que se vivió con la reelección presidencial inmediata Se despoja de esa competencia Y se la entrega al pueblo Al pueblo soberano Al constituyente primario Y es el pueblo El que puede Únicamente el pueblo Repito Reformar la Constitución En esa materia Tan importante A mi juicio Diría yo Que no va a haber Jamás De los jamases Nuevamente Reelección presidencial Pero va a haber dos cosas Para claridad de los televidentes Doctor Eduardo Enríquez Maya Suponiendo De que el pueblo decida Como usted lo ha señalado Que se convoque Para el tema Del referendo ¿Podrían eventualmente Participar Algunos de los Ex presidentes Para que los Reeligieran nuevamente Si se aprueba El referendo? Todo depende De la voluntad Y de la propuesta Y a la vez De la votación De la voluntad Que haya quien lo haga De la propuesta Quienes van a quedar Cobijados Por esa posible Reforma Constitucional Y por supuesto Los votos Tanto en el referendo Como en la Asamblea Nacional Constituyente Eso es muy difícil Por no decir imposible Yo estoy seguro De que la reelección Presidencial en Colombia Se sepultó Para siempre Pero a ver Dos cosas que me parecen Importantes Para los televidentes Que nos ven diariamente Doctor Eduardo Enríquez Maya Senador de la República La primera Yo no sé Qué tan bien le hizo Porque no podemos Desconocer Que el expresidente De los colombianos El doctor Álvaro Uribe Vélez Hoy senador de la República Hizo un trabajo importante No podemos decir Que ni bueno Ni regular Ni malo Pero hizo un trabajo Importante Al frente De la presidencia No solamente Del primer periodo Sino del segundo Pero creería yo Que aquí Se descuadernó Por llamarlo De algún modo El tema De la constitución Por lo que se hizo En esa reforma Pues mire Empecemos Por establecer Un criterio Muy personal Si no hubiera habido Reelección presidencial Creo Que no estuviéramos Viviendo Estos desacuerdos Estos Emprentamientos Innecesarios Que le prestan Un flaco Servicio Al pueblo De Colombia A la democracia Yo soy Un hombre Agradecido Y respetuoso Del estilo De gobierno Que le imprimió Al país El doctor Álvaro Uribe Vélez Y me hago Una reflexión Si no hubiera habido Reelección presidencial Considero Sin lugar a dudas Hubiera sido El mejor Presidente A través De todos los años Que hemos vivido En la historia De Colombia ¿Sepultó él eso Con la actitud No solamente Del segundo periodo Sino de querer Meterse Un tercer periodo? Pues pudo ser Para lo cual Ni la corte Constitucional Lo permitió Y de pronto Se sufría Un riesgo Cuando se le consultaba Al pueblo De Colombia Entonces Para no tener Sobresaltos En el inmediato Porvenir Se ha sepultado La reelección Presidencial En Colombia Contrario a su postura Y a su posición Doctor Eduardo Enrique Esmaya El procurador General de la nación Hoy procurador General En su momento Dijo que Que sí Que se debería De permitir El tercer periodo Del señor Ex presidente Hoy senador De la república Álvaro Uribe Vélez ¿Quiere que le cuente Una anécdota? Sí, claro Yo fui en el senado De la república Ponente De esa otra Reelección presidencial Del presidente Uribe Es más Cambiamos el texto En el senado De la república Porque a nuestro juicio No se redactó bien La propuesta Para referendo Que se realizó En la cámara De representantes Pero mire La corte Es soberana En sus decisiones Y Caímos En la realidad Que se vivió En la época Y con las consecuencias Que usted y los colombianos Lo saben Como se dice En el argot popular Lo hecho por las manos Que lo hizo muy bien Lo pudo haber desbaratado El expresidente Hoy senador De la república Álvaro Uribe Vélez Con lo que sabemos Bueno Él es un hombre Muy inteligente Supremamente inteligente Es un líder Importante Que tiene el país Un hombre inteligente En su época Fue considerado Uno de los mejores Líderes del mundo En su época Pero gobernar Este país No es cosa Fácil Yo creo que los colombianos Lo recuerdan mucho Álvaro Uribe Vélez Y hay que agradecerle Por todo lo bueno Que hizo Y reflexionar Por algunas dificultades Que pudo tener Repito Gobernando A uno de los países Más difíciles Del contexto De América Latina Pero se me fue Por los lados En el tema Del procurador Porque el procurador Además en una Extensa comunicación No sé cómo Calificarlo O un concepto Que le pide La corte constitucional Él dice Que sí Que es viable Y que se debe Además permitir La tercera reelección Del expresidente Álvaro Uribe No tuve la oportunidad No tuve la oportunidad De conocer El concepto Del ministerio Público Pero el doctor Ardoñez Se ha caracterizado Por ser un hombre De convicciones Es un jurista Respetable Y un procurador Que pasa La historia De Colombia Estamos con el doctor Eduardo Enríquez Maya Senador de la República Profesor Y quien pertenece A la Comisión Primera Constitucional Permanente Del Senado De la República Vamos a unos Mensajes institucionales Y regresamos ¿Sabe usted Cómo se hacen Las leyes en Colombia? Según la Constitución Y la Ley Quinta De 1992 Estas pueden ser Estatutarias Orgánicas Y ordinarias El procedimiento Se puede dividir En tres partes Iniciativa Debates Y sanción ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista Algunos altos funcionarios Del Estado Y los ciudadanos A través de la iniciativa Popular Después de presentado El proyecto de ley Este debe superar Cuatro debates En el Congreso Estos debates Inician en una De las comisiones De acuerdo a la temática Del proyecto de ley Luego pasa a ser Debatido y votado En la plenaria De la respectiva Cámara Posteriormente El procedimiento De debate Se repite En la otra Cámara Al ser aprobado En los cuatro debates El proyecto de ley Debe ser sancionado Por el presidente Para que entre en vigencia Y se convierta En ley de la República Encuentra más información En nuestro portal web ¿Sabe usted Cuáles son las funciones Del Congreso? El Congreso De la República De Colombia Desarrolla Múltiples funciones Esenciales Para el funcionamiento De nuestra democracia Estas son asignadas Por la Constitución Y la ley Tiene Entre otras funciones La función De reformar La Constitución Mediante actos Legislativos Además Crea, modifica Y anula las leyes Así El Congreso Establece Por ejemplo Cómo se van a invertir Los recursos De los colombianos También tiene La facultad De citar A ministros Y a otros funcionarios Públicos Para indagar Obtener información Y exigir acciones Frente a su gestión El Congreso Elige Algunos de los Altos funcionarios Del Estado Además Puede Si es el caso Investigarlos Y juzgarlos Encuentra Más información En nuestro Portal web Retomamos Con el doctor Eduardo Enríquez Maya Senador de la República Y quien pertenece Al partido Conservador De todas maneras Pues queda un saborcito Porque desafortunadamente Yo creería Que parte Del descuadernamiento Que tenemos hoy En el país En la nación Es por todo Lo que ha pasado Los enfrentamientos Entre el Centro Democrático Y el presidente Hoy de los colombianos Juan Manuel Santos Para nadie es un secreto Y no se puede desconocer Que parte De ese electorado Que llegó a Juan Manuel Santos En la primera contienda electoral A la presidencia Pues se debe a Álvaro Uribe Eso no lo podemos desconocer Ni usted Y yo creo que nadie Pero de algún modo Eso permitió Que los colombianos Tomemos Dividamos el país Doctor Eduardo Enrique Yo creo que el país Yo creo que el país Se polarizó Demasiado Hoy Personas que Defienden La obra Del señor Presidente Santos Y personas que Defienden Las posturas Las posiciones Convicciones Del expresidente Uribe Vea por ejemplo Sencillo Hoy el presidente Uribe Ha propuesto La resistencia Civil Y claro Tendrá muchos Seguidores Y el señor Presidente Santos Tiene Camino Para defender El proceso De paz Son posturas Respetables Y los colombianos Podrán tomar partido En esas posiciones Pero esa resistencia Civil Pues ya que usted Lo trajo A colación Doctor Eduardo Enrique Esmaya Le deja como Uno no sabe A qué se refiere Cuando dicen Una resistencia Civil Porque pues deja Mucho que desear Esas palabras La resistencia Civil es la No violencia Tal como se hizo Como lo hizo En su época Martin Luther King Nelson Mandela Gandhi Yo creo que Esas tres figuras Que son estelares En la historia Universal Dejaron Una filosofía Unos principios De palpitante Actualidad Y considero Que eso Lo ha inspirado Al señor Presidente Uribe Pero lo importante Es fijar Posiciones Defender Con carácter Las mismas Tomar partido Y los colombianos Podrán en su momento Decidir Qué es lo que Mejor le conviene A Colombia Esa resistencia Civil De algún modo No es Ponerle Como más Trabas Al tema Del proceso De paz Porque desafortunadamente Pues en este país Ya no se está hablando Sino de eso Los medios de comunicación Nos toca hablar Diariamente Del tema Del proceso De paz Que hay Una desconfianza Casi que total En el pueblo Colombiano Por lo que está pasando Por lo que ha pasado Y que ya llevamos Tres años Y esto ya Pues Derramó La tapa Eso de algún modo No le pone más Trabas En el palo Al tema De la paz Rousseau Desea una cosa Fundamental La unanimidad Es nauseabunda Y de otra parte Los que le han puesto Dificultades A la paz Hace 50 o 60 años Son los señores De las FARC Si en ellos Hubiera voluntad Sensatez Dolor de patria No se necesitan Normas No se necesitan Ni recursos No se necesitan Enfrentamientos El abrazo El perdón La reconciliación Para dejar Un recuerdo Importante Para las presentes Y futuras generaciones Pero hoy Los señores De las FARC Están exigiendo Todo Lo habido Y por haber Se hacen unos esfuerzos En el Congreso De la República Por ejemplo Marco jurídico Para la paz Contestan de inmediato No nos han consultado Predicito Ni nos va Ni nos viene Entonces eso Desconcierta A la ciudadanía Desconcierta La opinión ¿Qué ejemplo ¿Qué ejemplo Dieran ellos En el mundo? Si no le exigieran Tantas cosas A un país Que tiene Problemas De toda índole Económicos Inseguridad Narcotráfico Tráfico Desempleo Los campesinos Sin tierra Etcétera Etcétera Entonces ese sería Un ejemplo Dignísimo Que haga parte De la historia Grande de Colombia Pero va a ver Dos cosas Pues no ponerme aquí De abogado Del diablo Doctor Eduardo Enríquez Maya Pero si le llama A uno mucho La atención No solamente Todas sus respuestas Sino que Lo pone a uno A pensar Y mucho Es muy difícil Porque en Colombia La desigualdad Es de 10 a 1 El país más desigual Del mundo Yo no sé De pronto estoy equivocado Creo que es de América Latina Pero es Colombia Y uno se pone a pensar No es posible Que en Colombia Los niños De La Guajira De aquí no más De Soacha De parte de su tierra De Nariño Hay unos cabildos Indígenas Que se mueren De hambre Y un país Cuando es rico En todo lo que usted quiera Esmeraldas Agricultura Banano Todo lo que usted quiera Tenemos en Colombia Y cómo es posible Que aquí se sigan Muriendo niños de hambre Eso de algún modo No desconcierta Tanto a la opinión pública Como lo que usted Acaba de señalar Todos los países Del contexto De América Latina Tienen tres denominadores Comunes Mire usted Incremento De la población Deuda externa Disparada Y Lo que producen Los colombianos Y más los campesinos No tienen mercado No se pueden vender Los productos básicos Pero eso sucede Para todos los países De América Latina Pero lo más grave Es Que a esos tres problemas Nuestro país cruza Por unos problemas Iguales O mucho más graves Nacotráfico Violencia Corrupción Inseguridad Delincuencia Hacinamiento de cárceles Por decirle Tantos ejemplos Desempleo Los campesinos Sin tierra Sin propiedad Entonces ¿Eso qué genera? ¿Pobreza? ¿Eso qué genera? ¿Desconfianza ciudadana? ¿Eso qué genera? Atraso Vea usted Colombia Tiene que Pagar Aproximadamente Entre 25 y 27 Billones De pesos Anuales Por intereses Y como si eso Fuera poco Nos castigó La madre naturaleza El fenómeno Del niño Nos castigó La disparada Del dólar Y Bajó el precio Del barril Del petróleo Por ejemplo Ecopetrol Para el año 2015 Le transfirió A la hacienda pública 23 billones Para el 2016 3 billones Entonces De ahí se generan Todos estos problemas Que estamos viviendo Pero senador Usted Pues porque usted Hace parte De un partido Con todos los años Del mundo Con presencia En todo el país El partido Su partido El partido Conservador De qué forma Podrían decirnos A los colombianos Los que nos ven Cómo De algún modo Acortar esa brecha Tan grande Que hay Entre los ricos Que todos los días Son más ricos En Colombia Y los pobres Que son más pobres En Colombia Porque Claro Usted es elegido Popularmente Senador de la república Lo que uno aspira Es que a uno Lo representen bien No solamente los senadores Y no los representantes De la cámara Al interior Del legislativo Pero aquí no se ve eso Eso de algún modo Desconcierta demasiado Al ciudadano De a pie Hay unos gérmenes Patógenos Que dificultan El desarrollo De Colombia El de la violencia El de la corrupción La falta de inversión En el campo Colombiano Allá están Once millones De compatriotas Que no tienen La presencia Efectiva Del Estado Hay que invertir En educación Pero claro Todo esto Se convierte En titulares Lo importante Es saber Cómo generamos Recursos Para poder invertir Entonces Uno de esos Es preparando Al niño Preparando Al joven Preparando El nuevo lenguaje De los colombianos Que vienen Los niños Que vienen En la juventud ¿Quién nos puede Ayudar En esto? Los que cultivan Drogas Que dejen De corromper A los niños Y a los jóvenes Y a convertirlos En ejemplo Negro Ante la faz Del mundo Por ser Uno de los países O el país Más productor De estas drogas Que le han causado Tanto daño A la juventud El tema De las farcinduras Algunas Está en boca Del mundo entero La comunidad europea Estados Unidos Bueno Cuantos países De América Latina Brasil Argentina Chile Perú Venezuela Ecuador Estamos a puertas Yo diría Porque nunca Se había visto Pues En la historia De Colombia Pues hace Cuando Pastrana Fue presidente Que le dio la mano Al guerrillero Que ya se murió Pero hoy Pero hoy vimos Una cosa O hemos visto Por los medios De comunicación Pues mucho más cerca El tema Porque ya el presidente Santos fue a La Habana Se dio la mano Con Timochenko Y uno diría Que esto De algún modo Tiene ya Un final Diríamos Un final feliz Pero yo sé Que el posconflicto Va a ser más complicado Que lo que se firma En La Habana Pero ustedes Como miembro Del partido conservador Y como senador De la república ¿Qué piensa De lo que puede pasar En estos 20 días Un mes Un mes y medio Y para dónde vamos Bien En Cuba Estuvo el Santo Padre Estuvo el presidente Obama Han estado allá Muchas delegaciones Se iba a firmar El pacto El convenio De la paz El 23 de marzo No lo hicieron Los señores De las FARC Ahora nos tienen Confundidos Con el famoso Acuerdo Especial Y con el trámite Y el valor jurídico Político Y social Que va a tener El acuerdo En séptimo debate Ya se incluyó El acuerdo El artículo En una reforma Constitucional Ahora que dice Que hay que darle El trámite De un tratado Internacional No pero eso Ya lo descartaron Eso está descartado O sea De algún modo Hacer ese Artículo Ese parágrafo Transitorio Para que ellos Se puedan blindar Eso es lo que ellos Han dicho Si le dan El tratamiento O el trámite Mejor De tratado Internacional No, no se lo da nada Similar a eso Tiene que pasar Por el Congreso De la República Pero oiga bien El Congreso De la República Solo puede aprobar O improbar No puede hacer Ninguna modificación Dos La Corte Constitucional Tendría control automático Y ahora Se han inventado Una palabra Único ¿Sabe qué significa eso? Acabar con la acción pública ¿Sabe qué es la acción pública? El aporte Que ha hecho El derecho colombiano Al mundo Para que los ciudadanos Puedan demandar Una enmienda Constitucional No se podría demandar Ahora ya no se podría demandar Doctor Eduardo Enriquezma Ya vamos a unos mensajes Institucionales Y regresamos ¿Sabe usted Quién puede presentar Proyectos para que se conviertan En ley? En Colombia Pueden presentar Proyectos de ley Los senadores Y representantes a la Cámara Los ministros Las altas cortes Entre otros Altos funcionarios del Estado Quienes poseen Iniciativa legislativa También la iniciativa Legislativa Es un mecanismo De participación Que faculta A los ciudadanos A concejales O diputados del país A presentar Proyectos de ley O de reforma A la Constitución Para presentar Una iniciativa popular Por parte de los ciudadanos Se debe elegir Un comité promotor De la propuesta E inscribir la solicitud Luego se debe recolectar Un número de firmas Válidas Igual o superior Al 5% Del censo electoral Si se cumplen Estos requisitos La registraduría Expedirá la certificación Con esto El proyecto de ley O de reforma A la Constitución Podrá ser radicado En las secretarías Del Congreso Y deberá Iniciar su trámite Con mensaje de urgencia Para que tenga prioridad Sobre los demás proyectos Encuentra más información En nuestro portal web ¿Sabe usted Cómo está conformado El Congreso de la República? El Congreso de la República Está conformado Por dos cámaras El Senado Con 102 miembros Elegidos a nivel nacional Y la Cámara Y la Cámara de Representantes Compuesta por 166 Integrantes Elegidos en los departamentos A su vez El Congreso Está dividido En siete comisiones Constitucionales Que se especializan En temas Para facilitar El trámite legislativo Y de reforma Constitucional Entre los temas Más relevantes Que tratan las comisiones Son La Comisión Primera Reformas a la Constitución Y Derechos Fundamentales La Comisión Segunda Trata temas internacionales Y de seguridad nacional La Comisión Tercera Impuestos Y Crédito Público La Comisión Cuarta Presupuesto La Comisión Quinta Temas Agrarios Y de Medio Ambiente La Comisión Sexta Servicios Públicos Educación Y Cultura Y la Comisión Séptima Salud Y Vivienda Encuentra más información En nuestro portal web Retomamos con el doctor Eduardo Enríquez Maya Pero a ver Una de las facetas Que ellos señalan En las oportunidades Que los hemos visto Actuar en los medios De comunicación Es que claro Que ellos se tienen Que blindar Porque es que Es muy grave La historia De nuestro país Pues recordémosle Que aquí mataron A toda la gente Que tenía nexos Porque fue un partido Político La Unión Patriótica Bueno Ellos dicen Que se tienen que blindar No solamente por eso Sino porque tienen 5 millones de víctimas Las FARC Es lo que yo Más o menos tengo Presupuestado Bueno Hay muchas tesis En ese sentido Como dicen Que tiene 30 billones Y no los hemos visto Son muchas hipótesis Las que se tejen Pero si Si tenemos que tener en cuenta Varias cosas Que hay muchos enemigos Del tema del proceso de paz Porque aquí No podemos desconocer Yo que llevo algún tiempo Desde que usted fue Representante de la cámara Doctor Eduardo Enríquez Maya El mayor presupuesto aquí De la plata De los colombianos Anualmente Se va para el Ministerio De la Defensa Nacional Y para la guerra Eso de algún modo No es Trabajar para que Esa plata No siga No siga Llegando a la guerra A atizar La guerra Que vivimos hoy En nuestro país Perfecto Ojalá esa plata Se pudiera invertir En el desarrollo social En permitirles a los pobres Que tengan algo que recibir Nos referimos Al número de víctimas Las víctimas Hoy registradas en Colombia Son 8 millones De todos los grupos A la margen de la ley Colombia Aporta el 33% De las víctimas En el mundo Eso no lo resiste Ningún país Y diría yo La puerta abierta Para más víctimas ¿Qué tal Un país como el nuestro De 47 millones de habitantes Tener 10 millones De víctimas A las que el Estado Se ha comprometido Repararles el daño Cuando esto Lo debían de reparar Los señores de las FARC Pero ellos Ellos dicen Que no tienen plata Pero senador Eso es imposible Es que Mírame No Yo me devuelvo Devolvámonos En el tema Del doctor Del expresidente Álvaro Uribe Desmovilizó 35 mil hombres En la 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 Y desmovilizó 18 mil guerrilleros Son las cifras Que yo tengo Eso no se ha podido Hoy De algún modo Rezar A ninguna víctima Y no eran sino Aparentemente Uno Dos millones ¿Cómo ¿Cuándo Y a qué hora Van a De algún modo Rezarcirle Los derechos Y darles Todas las Prebendas Que se tienen Se le deberían De dar a las víctimas La directora De víctimas Saliente Dice que En estos 10 años Han podido Indemnizar A 500 mil Si eso es así Faltan Faltarían Prácticamente Unos 30 Unos 40 años Para indemnizar A la restante Eso se vuelve Tan comprometedor Y tan impagable Como la deuda externa Que tiene Colombia Eso sube todos los días Esto es gravísimo Supremamente grave El tema De la violencia ¿Qué abad cogió De la mano Tomado de la mano Del de la economía El del atraso El desespero El de la confusión Miles de colombianos Estamos confundidos Porque no sabemos Ahora Qué es lo que va a pasar De hoy a mañana Pero por eso Pero yo quiero que usted Nos explique Muy rápidamente Doctor Eduardo Enrique Maya Porque aquí El tiempo es oro Se firma mañana ¿Qué va a pasar De ahí para adelante? Porque hay mucha incertidumbre Las FARC Van a tener Un partido político Eso no se va a desconocer Bueno Son tantas las cosas Pero qué puede pasar De ahí para adelante Doctor Eduardo Hay que abonar Todos los esfuerzos Que están haciendo Las autoridades El presidente El congreso De la república Etcétera Hay que abonarlo Hay que abonar La esperanza De los colombianos La esperanza Es lo último Que se pierde Decían nuestros mayores Pero Una paz mal hecha Es peor que la guerra En esto Tenemos que ser prudentes ¿Usted cree Que lo que hemos hecho Hasta el momento En qué proporcionalidad Está bien hecho? Es difícil saberlo William Es difícil saberlo Porque no sabemos Los acuerdos ¿Cuáles son los acuerdos? A nosotros nos dicen Tierras Pero cuál es el acuerdo De tierras ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar Con las tierras? ¿Qué va a pasar Cuando la propiedad En Colombia Tiene como 10 o 12 titulares Para bien o para mal ¿Le explico? Gente que es propietaria Legítima Otros tienen falsa tradición Otros solo tienen posesión Otros son dueños De los resguardos indígenas De las tierras De las negritudes De los palenqueros Restitución de tierras Bienes en extinción Del dominio Páramos Etcétera La propiedad La propiedad en Colombia Es totalmente desorganizada Entonces ¿Cómo es ese convenio Para darles título De propiedad A los señores de las FARC O a los que ellos indiquen? Uno Dos ¿Cómo es que quieren hacer política? ¿Con votos? ¿Sin armas? ¿O quieren cupos En los consejos En las asambleas En la Cámara En el Senado? Bueno ¿Cómo es? No, porque solo es con votos Lo que yo tengo Lo que yo tengo previo Bueno ¿Cómo es? Tercero Justicia ¿Cómo es? ¿Va a haber privación De la libertad? ¿No va a haber privación De la libertad? ¿Eso lo va a soportar La Corte Internacional A través del Tratado de Roma? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo es el tema De las víctimas? ¿Cómo es el tema De las drogas? Entonces Esos son los cinco O seis grandes titulares Pero no sabemos Los acuerdos Los acuerdos Serán 100 200 300 Y esos van a ser parte Del bloque de constitución Constitucionalidad Entonces vamos a tener Una constitución política La más larga del mundo La más larga del mundo ¿Y cómo se va a modificar En el futuro? ¿Podrá el Congreso? ¿Tendrá competencia? ¿El futuro presidente Que viene ¿Será que tiene competencia Para modificar la constitución? ¿O se convierte En una constitución pétrea? Inmodificable Entonces Estos problemas Son súper Súper delicados Todos somos amantes De la paz Yo quiero dejar La única herencia A mis hijos La paz La tranquilidad La alegría De vivir En uno de los países Más bellos del mundo Finalmente Doctor Eduardo Enríquez ¿La ve cerca? ¿Cree que Con lo que se firme Esto va a pasar A la historia? ¿Usted cree que esto Va para algún lado? Teniendo en cuenta Todos los pormenores Que usted ha señalado Dicen que Dicen que después De firmar El convenio El pacto El acuerdo De paz Demoraría Unos 20 años Más Dios quiera Que nos permita Celebrar Por lo menos La paz Desde las colinas De la eternidad Para que Nuestros hijos Vivan felices Aquí en Colombia Doctor Eduardo Enríquez Maya De verdad que es un placer Siempre tenerlo aquí Porque usted Le explica muy bien A los televidentes Pues cada uno De los actuares No solamente en el Senado Sino en la Cámara Representantes Gracias por haber estado Con nosotros A usted William Un honor Muchísimas gracias Y muchas gracias A los televidentes Muchas gracias A todos los televidentes Les agradecemos mucho El que nos hayan acompañado En nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? Los esperamos En una próxima oportunidad ¡Gracias!